Una reunión con los principales involucrados con la construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales culminó con la fecha de inicio de la inversión más importante de Nugales. Una reunión ahí para concluir y bueno se trató en gran parte el tema de los avances de la planta con la intención de que esta planta el mes que entra posiblemente se esté inaugurando y se tenga la presencia de los jefes de los jefes, aquí en este caso de la EPA que venga gente de Washington y posiblemente de México pues venga el director de la Conagua, Loja Tamargo y posiblemente la visita del presidente Calderón. A poco más de un mes de culminar la obra, solo son algunos detalles técnicos los que se afinan para que pueda iniciar el funcionamiento de la costosa inversión. El avance real es de más del 90%. La verdad es que la obra civil ya está arriba del 90%, 95%, ya sigue el equipamiento, instalación de las bombas, de los motores, de la subestación eléctrica, del biofiltro, todo lo que va a requerir ahí. Entonces va a agarrar un ritmo más acelerado, cuando menos se va a reflejar más el avance que es de equipamiento. Entonces la idea es que el próximo mes se tenga concluido todas las fases del proyecto y poner en operación ya la planta. Que está dentro de su contrato, puesto en marzo de operación para pruebas cuatro meses, entonces eso lo va a estar haciendo la empresa, pero lógicamente nosotros estaremos ya involucrados en el proyecto. Aunque el proyecto podría decirse está terminado, ahora sigue la fase más difícil, la de introducir los servicios de agua y drenaje en la colonia Luis Donaldo Colosio. Una vez que entre en operación la planta podríamos ya empezar a eliminar cualquier restricción en cuanto a las descargas por parte de los habitantes de las colonias. La fecha ya está dada para el próximo mes, para el 15 de marzo aproximadamente, ahora el problema va a ser nada más que se empiece ya con la introducción de la infraestructura que falta ahí en la colonia. Para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.